Porque sucede que entre la fe y la felonía, la herencia y la herejía, la jaula y la jauría, entre morir o matar, prefiero amor a amar. Prefiero amar, prefiero amar, prefiero amor a amar. Prefiero amar, prefiero amar, prefiero amor a amar. Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Muy feliz año 2023. Espero que os hayáis pasado bien estas fiestas y que hayáis empezado el año con buen pie. Hoy es el Día de Reyes, pero en realidad su nombre litúrgico es la Epifanía, literalmente la manifestación. ¿De qué? De Jesús de Nazaret, que el cristianismo considera hijo de Dios y Dios encarnado. Durante los siglos II y III, los cristianos celebraban la Natividad y la Epifanía el mismo día, el 6 de enero. Y no fue hasta finales del siglo III, con Hipólito de Roma, que la Natividad de Cristo se trasladaría al 25 de diciembre. Sin embargo, la Iglesia Católica Ortodoxa o la Iglesia Apostólica Armenia mantienen el 6 de enero como la noche de la Natividad de Jesús. Por lo tanto, Natividad y Epifanía, con lo cual también tiene bastante sentido, se celebran, se festejan, se conmemoran el mismo día. El caso es que todos los años se repiten comentarios y se hacen muy populares en redes sociales imágenes como esta. Se afirman que hubo muchos dioses y personajes relevantes de otras tradiciones religiosas que nacieron un 25 de diciembre. Por eso hoy, día de la Epifanía, que conmemora el momento en el que el hombre Dios se manifestó y fue adorado, quiero analizar los ejemplos de esta imagen a cada uno de los personajes que aparecen para ver si esta información es cierta o si es un bulo. Bueno, los más avispados ya sabréis cuál es la respuesta. Pero, ¿por qué? Pues vamos a verlo. De izquierda a derecha, el primero es Hermes. Según la mitología griega, Hermes nació en una cueva, que es lo que el Evangelio del Pseudomateo, del siglo VI, dice respecto a Jesús. Pero no lo hizo el 25 de diciembre ni de una madre virgen. No se revela cuándo tuvo lugar su nacimiento, pero la imagen se atreve a dar una fecha, el año 200 a.C. Demasiado tarde. Hermes ya aparece en la Ilíada, guiando a Príamo hasta la tienda de Aquiles, y en la Odisea ayudando a su bisnieto Odiseo. Y ambas obras son del siglo VIII, antes de nuestra era. Además, en Egipto, Hermes fue sincretizado con el dios Yehuti, es decir, con Toto, es un nombre griego, y su fiesta, el Hermaea, se celebraba el 6 de agosto, el mismo día que la festividad de Toto. Así que no, no tiene que ver con el 25 de diciembre, ni por supuesto con una fecha tan tardía como el 200 a.C. De entrada, el nombre está mal. En todo caso es Dioniso o Dionisos, pero no Dionisio. Y no, Dioniso tampoco nació un 25 de diciembre, de hecho no hay texto que refiera su fecha de nacimiento. La imagen pone que fue en el 500 a.C. Pero Heródoto de Alicarnaso, del siglo V a.C., es decir, 100 años antes, dice que los griegos conocieron el culto a Dionisos y a Pan más tarde que otros pueblos, y su nombre ya aparece en tablillas micénicas del 1200 a.C. Sin embargo, para ser justos, la noche del 24 al 25 de diciembre era cuando ciertos cultos mistéricos celebraban en Alejandría el nacimiento de Ayón, la divinidad del tiempo cíclico, es decir, de la eternidad, que fue sincretizado con el griego Dioniso. Ayón sí habría nacido de una madre virgen, pero no Dioniso. Con todo, es muy probable que ese culto a Ayón estuviera influido por la fiesta de la natividad cristiana y no al revés. El Buda Sakyamuni tampoco nació un 25 de diciembre. Los budistas celebran su nacimiento en distintos días de mayo, dependiendo del año y de la región. Los budistas zen japoneses, por ejemplo, lo celebran el 8 de abril. La imagen fecha su nacimiento en el año 563 a.C. Esa fue la fecha tope que dieron la mayoría de los estudiosos occidentales del siglo XX, que ubicaban su nacimiento entre el 563 y el 483 a.C. Sin embargo, opiniones más recientes lo sitúan más en el siglo V a.C. entre el 486-483 y el 411 o 400 a.C. Sin embargo, en 2013 se descubrió en el templo budista Maya Devi de Lumbini que, bajo los ladrillos levantados por el emperador Ashoka en el siglo III a.C., había una capilla de madera fechada en el siglo VI a.C., 300 años antes, lo que retrasaría todavía más la fecha del nacimiento del Buda Sakyamuni. El siguiente es Zaratustra. La mitología iranía no afirma que naciera un 25 de diciembre. De hecho, no se sabe cuándo ni dónde nació, ni siquiera si nació o si era un individuo o un conjunto de individuos. Y los cálculos sobre su posible nacimiento varían entre principios del año 1000, que es lo que dice la imagen, y el siglo VI antes de nuestra era. Es imposible saberlo. Con todo, en Irán se celebra una festividad en su honor el 26 de marzo que forma parte del festival del año nuevo iraní, el llamado Nohruz. Krishna tampoco nació el 25 de diciembre. Su nacimiento se celebra en la fiesta de Hamashtami, cada año en la octava noche de luna menguante del mes hindú de Bradapada, que corresponde con el mes gregoriano de agosto-septiembre, dependiendo del año. La imagen defiende que Krishna nació en el año 900 a.C., algo poco probable, ya que el Mahabharata, un texto épico religioso, relata cómo Krishna participó en la guerra de Kuruksetra. Aquellos que consideran que la guerra de Kuruksetra, tal como se narra en el Mahabharata, fue un acontecimiento histórico, lo fechan en torno al año 3.102 a.N.E. Por lo tanto, basándose en las escrituras y los cálculos astrológicos, se ha fechado el nacimiento de Krishna el 19 o el 21 de julio del 3.228 a.N.E. Jesús de Nazaret tampoco nació en diciembre. La celebración de su nacimiento el 25 de diciembre se debe, como ya hemos comentado, a Hipólito de Roma a finales del siglo III. Este santo pone la fiesta en relación con el solsticio, pero autores anteriores a él consideraban que Jesús había nacido un 25 de marzo. Y, por supuesto, no en el año 0, como dice la imagen, que es un año que no existe, sino que habría nacido en el año 6 o 5 antes de nuestra era. El siguiente es Horus, que tampoco nació en diciembre y mucho menos el 25. La mitología egipcia no habla de su nacimiento en una fecha concreta, aunque algunos autores se arriesgan y dicen que en todo caso habría sido en verano, según el calendario del Antiguo Egipto, concretamente el quinto día de los Epagómenos, que en el calendario actual correspondería a finales de agosto, no a diciembre. La imagen se arriesga con el año 3000 a.N.E., pero Horus ya era un dios conocido en el periodo predinástico que comenzó en el 3200 a.N.E. El siguiente es Mitra, y para sorpresa de nadie, no hay nada que nos permita asegurar que su nacimiento se celebraba el 25 de diciembre. Aunque Mitra es una deidad indo-irania muy antigua, los romanos conocieron su culto en el año 62 a.C., especialmente entre la soldadesca, que le agregaron múltiples características no persas y así crearon una religión llamada Mitraísmo que se difundió a partir de la época del emperador Adriano, a principios del siglo II, y que estuvo compitiendo con el cristianismo hasta el siglo IV, cuando éste finalmente recibió los favores de Constantino. La imagen dice que el dios Mitra nació en el año 600 a.N.E., pero en realidad el origen de esta divinidad puede remontarse hasta finales del II milenio a.N.E. o mediados del I, pues su nombre aparece por primera vez en un tratado hitita del 1400 a.C. Sin embargo, las fiestas iráneas vinculadas con Mitra se celebran el 8 de octubre y del 12 al 16 de septiembre, con una fiesta ganadera del 12 al 16 de octubre. Nada que ver con el 25 de diciembre ni nada por el estilo. El siguiente es Heracles. De nuevo, su mitología no dice nada de que naciera el 25 de diciembre, los antiguos griegos celebraban su nacimiento el cuarto día de cada mes. La imagen fecha su nacimiento en el año 800 a.N.E., porque las menciones más antiguas a Heracles las encontramos en Homero y Hesíodo del siglo VIII a.C. Sin embargo, ninguna fuente dice nada de la fecha exacta de su nacimiento. No obstante, sí tenemos referencias a una fiesta celebrada en Atenas en su honor el segundo día del mes de Metaheithnion, que correspondería a finales de julio o principios de agosto. El siguiente es Tamuz, que no sólo no nace un 25 de diciembre, sino que siendo un dios de la primavera, lo más probable es que su nacimiento se fechara en marzo, aunque tampoco hay nada que lo confirme. La imagen se atreve a presentar la fecha del 400 a.N.E. como el momento de su nacimiento, cuando en la lista real sumeria, Tamuz aparece como el quinto rey del periodo predinástico anterior al diluvio, lo que le colocaría en una era mítica. Con todo, no podría ser anterior al 2.900 a.N.E., fecha de los sedimentos fluviales de Kish. Además, sólo hay constancia de dos fiestas relacionadas con Tamuz, su matrimonio con Inanna y su muerte. La primera se celebraba entre febrero y marzo, y la segunda entre marzo y abril. Y llegamos al final de nuestro recorrido con Adonis. No hay registro de la fecha de su nacimiento, ni tampoco versiones autorizadas sobre el mismo. La versión más aceptada es que fue concebido tras la unión incestuosa de Tías, el rey de Esmirna, con su hija Mirra. La imagen le hace nacer en el año 200 a.N.E., pero hay constancia de que su culto se desarrolló sobre el año 600 a.C. Su fiesta, Adonia, dependiendo de las fuentes, se celebraba a principios de primavera o a principios o mediados de verano. En conclusión, y como suele ocurrir, las cosas son un poquito más complicadas de como suelen presentarse en Internet. Es mucho más fácil reducir todo a un supuesto engaño de que todos estos personajes nacieron el 25 de diciembre, el cristianismo es una copia, es una mentira, etcétera, que pararse a mirar las tradiciones religiosas de cada una de las culturas que los concibieron. Pero sobre todo, lo más importante y lo que no debemos olvidar nunca, ninguno de estos personajes fueron estudiados desde una perspectiva cronológica, histórica, como pretendemos hacer ahora, sino mítica, metafórica, simbólica. Las fechas exactas de sus nacimientos no tenían ninguna importancia real, no tenían ninguna importancia ni preocupación histórica de ningún tipo para las gentes que los concibieron. Lo que importaba era el significado de esas fechas. De hecho, la mayoría de estos personajes ni siquiera existieron, así que nuestra manera de aproximarnos a ellos tiene poco que ver con cómo lo hacía una mente premoderna. Y aquí dejamos el programa de hoy. Nosotros ya nos vamos. Muchísimas gracias por vuestra atención. Espero que os haya resultado interesante e instructivo. Si eres nuevo en el canal, suscríbete, que cada semana hay nuevo contenido y dale un buen like si te ha gustado el vídeo. Cuídate mucho y recibe un gran abrazo para ti y los tuyos. ¡Ultreya!